Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente con ustedes Ana Milena Ocampo. Hoy quiero presentarles un lindo proyecto que vamos a realizar. Es esta materita con tapita de mariquita. Para elaborar este lindo proyecto necesitamos los siguientes materiales. Gracias por ver el video. Lo primero que debemos tener en cuenta para elaborar el proyecto son los moldes, obviamente. Entonces yo tengo los moldes, los saqué en una revista. Igual para que ustedes se den cuenta que no necesariamente tiene que tener cartón o cartulina, lo pueden hacer de una revista, de un material que sea durito. Entonces necesitamos obviamente los moldes y de ahí, de tener los moldes, vamos a pasarlos al foamy de 5 milímetros. Este foamy de 5 milímetros es súper chévere de trabajar porque nos da mucha estabilidad y le da mucha firmeza al proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer, yo adelanté esta parte de pasar el molde, de este molde, de pasarlo al foamy. Entonces ya teniendo los moldes, entonces lo que vamos a hacer es que a diferencia de esta que la hicimos completamente blanca, entonces vamos a hacer, esta la vamos a hacer con doble foamy, con un foamy estampado. Entonces lo que necesitamos para esto es pegante para foamy. Este pegante para foamy es de doble contacto, entonces debemos tener en cuenta que las dos superficies deben tener el producto. Aplicamos en las dos superficies el pegante, lo esparcimos. El pegante, cuando sabemos cuándo podemos unirlo, cuando está opaco. Entonces mientras él todavía esté brillante, todavía está mojado y no es recomendable pegarlo. Entonces lo pegamos cuando ya esté opaco, cuando esté seco el pegante. Es un poco más grueso, pero no es imposible de trabajar. Entonces tenemos acá el molde, tenemos acá el foamy también del mismo grosor, de 5 milímetros. Y marcamos, recuerden que siempre utilizamos palo de pincho para marcar. No es recomendable que utilicen esfero o lápiz porque se va a ver el trazo, entonces se ve feo. Entonces utilizamos bisturí de punta de lanza. El bisturí no lo debemos utilizar tan de pie, sino que lo debemos utilizar acostadito. Siempre nos apoyamos sobre la base de nuestra mano y empezamos a hacer el corte. Entonces aquí tenemos la base de la materita. Entonces vamos a aplicar pegante en esta parte. No arriba, sino acá en esta parte porque aquí vamos a empezar a pegar. La materita, lo primero que vamos a elaborar es la materita. Ya después vamos a seguir con la mariquita. Bueno, entonces aplicamos pegante en todo el contorno de la base. Ya esto se nos debió haber secado. Y entonces vamos a pegarlo con mucho cuidado de que nos queden los dos moldes exactamente igual. Pegamos y él ya quedó, ya no se nos va a despegar. Entonces aplicamos pegante en esta parte de acá, que va a ser la base de nuestra matera. Aplicamos pegante. El aplicador nos permite que no salga demasiado producto. Y en este borde también vamos a utilizar pegante. Vamos a pegar borde con borde. En este borde de acá también vamos a utilizar pegante. Y vamos a esperar un poquito que se nos seque para poderlo pegar. Lo dejamos acá que se nos vaya secando. Y esta parte de acá va a ser este borde que vamos a utilizar acá. Entonces lo vamos a difuminar. Vamos a difuminarlo con un tono rojizo. Como ya en otros proyectos les había enseñado. Entonces vamos a utilizar una franelita o una tela de algodón muy suave, muy delgadita. Puede ser como una camiseta de bebé o una prenda que ya no utilicemos. Entonces lo que hacemos es que forramos el dedo índice. Y con la tapita de la pintura para tela lo que hacemos es cargar de pintura y descargamos con el borde. Y empezamos a difuminar de esta manera. Movimientos circulares. La idea es que difuminar es desvanecer la pintura. Después siempre tapamos las pinturas. Siempre vamos a tapar las pinturas. Y vamos a aplicar también pegante en la parte de abajo de esta pieza. Porque la vamos a pegar en el borde de nuestra materita o maceta. La idea es que sea como un proyecto que podemos elaborar para decorar las habitaciones, el cuarto de nuestros niños. Entonces ya este producto está seco. Entonces lo que empezamos a hacer es que empezamos a unir donde aplicamos el pegante. Desde que él esté seco nos va a dar un buen pegado. Hacemos presión y aplicamos pegante de la misma manera acá en el borde para pegar la pieza que acabamos de difuminar. Y empezamos a pegar el borde de la maceta. Entonces dejamos esto acá un momentico. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar con foamy verde. Ese sí es un foamy normal de 2 milímetros. Marcamos. Vamos a hacer la tapa. Cortamos con el bisturí de punta de lanza. Acuerden. Tienen que ser acostado el bisturí. Tenemos este de acá. Ahora necesitamos el foamy de 5 milímetros para que le dé estabilidad porque este foamy es demasiado delgado. Marcamos en el otro foamy. De 5 milímetros de la misma manera. Aplicamos pegante en toda la tapita de la misma manera en el verde. Más o menos un minutico. Y seguimos acá pegando nuestra materita. Ya, ya quedó pegada. Entonces aquí nos dio este terminado, esta materita. Entonces vamos a tenerla acá mientras tanto. Y vamos a empezar a elaborar la mariquita. Vamos a empezar con el cuerpo de la mariquita. Entonces lo primero que tenemos son las bolitas de icopor. Estas bolitas de icopor las vamos a forrar completamente en foamy. Lo único es que esta bolita, la más grande, es la número 7. Vamos a quitarle, con el bisturí de riel, vamos a quitarle un pedacito que es como la punta de la bola, de esta media bola, porque esta es media bola de icopor. Ahora, le quitamos con el bisturí, esta parte de acá. Entonces quitamos esta parte. Y yo ya tenía acá adelantado este molde que lo había cortado. Entonces lo que hacemos es que empezamos a pegar. Ya nos pegó, entonces quitamos el exceso. Lo que nos sobra, empezamos a pulir para que no se nos vaya a ver mal al final. Empezamos a pulir lo que más podamos y empezamos a cortar. Ya nos quedó pegadita. Quitamos estos excesos de material. Y ahora, esta bolita de acá, esta es la bolita número 7. Igual, le quitamos la mitad y vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar este pedacito de foamy negro y la vamos a forrar. Para eso necesitamos estas plantillas que les estaba diciendo al principio. Estas plantillas que son en MDF, viene numerada de la misma forma de licopor. Entonces esta es la bolita número 6 y la plantilla obvia es la número 6. Entonces para saber cuál es el tamaño del foamy que necesitamos para forrar esta bolita, lo que hacemos es que la plantilla la venden ya de este tamaño. Entonces nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Esta es la medida de la cantidad de foamy que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar este foamy. Lo colocamos sobre la plancha caliente. Nos apoyamos acá con una pinturita. Vamos a aplicarle silicona en el borde de la bolita. Es importante que la cojan de esta manera porque si no se pueden quemar. O pueden utilizar también pegante para licopor. También nos sirve. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de que está caliente la figura, la figura de foamy, el cuadrito, entonces la cogemos así, caliente aún. Y lo que hacemos es forrar la bolita. Entonces como ya aplicamos el pegante, ella nos va a pegar inmediatamente. Entonces esperamos unos segunditos para que no se nos vaya a despegar. Nos vamos quitando la silicona que nos queda en las manos. Y aquí teníamos algo que se estaba secando, que era este producto. Esta pieza de acá. Entonces ahora lo que hacemos es, mientras se termina de secar allá, vamos a difuminar con un poquito de un tono verde, un poco más oscuro. Si lo pueden tener mucho mejor, más oscuro. Y de la misma manera difuminamos, como les había explicado. Cargamos y descargamos nuestra pintura y empezamos a difuminar de afuera hacia adentro. Entonces ya tenemos acá la primera parte. Entonces lo primero que hacemos es que pegamos la primera parte de la mariquita. La pegamos. La sacamos con mucho cuidado. Ella ya quedó pegada. Con las tijeras lo que hacemos es quitar. El exceso de foamy. Y pegamos. Entonces ahí vamos empezando a construir la mariquita. Esto mismo lo hubiéramos podido hacer con esta bola de acá. Con una base número 7, una plantilla de MDF número 7. Pero no teníamos esta parte. Entonces pues también lo hubiéramos podido hacer y quitar el pedazo. También es válido. Listo. Entonces ya tenemos esta parte de acá. Ya nos quedó bien pegadito. Se supone que esto va acá. Listo. Ahora lo que vamos a hacer y lo que es un poquito de mucho cuidado es que esta bolita está completa. Pero entonces nosotros lo que hacemos es que marcamos la mitad de esta bolita. La marcamos y esto lo vamos a desvanecer con el bisturí. Entonces vamos a quitar estos dos laterales. ¿Esto con qué fin lo hacemos? Para que esta es la carita de la mariquita. Entonces quitamos estos dos hasta donde marcamos la línea. De esta manera. Para que al forrarla no quede completamente redonda. Sino que nos dé como las facciones de una carita normal. Entonces desvanecemos con el bisturí. Hasta donde habíamos marcado la línea. Que es la media bolita. Esto nos va a quedar así. Quitamos todos estos pedacitos. Y después utilizamos la lija. Número 400. Que habíamos colocado en el listado de los materiales. Y vamos a empezar a quitarle esos cortes que nos quedaron como muy marcados con el bisturí. Entonces lo que hacemos es que pulimos. Tiene que quedar muy suavecita. La pulimos. Entonces debe quedar lisa. Esa es la idea que nos quede completamente lisa. Entonces aquí es donde van a ir los ojos. Y esta es la parte del frente de la carita de la mariquita. Entonces ya tenemos esta parte de acá. Vamos a utilizar. Entonces como les había explicado al principio. En este caso vamos a utilizar la plantilla de MDF número 5. Y utilizamos esta medida. Para que sepamos que cantidad de foamy debemos cortar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos acá la bolita. Recuerden que este es el frente. Aplicamos pegante. Con mucho cuidado. De no quemarse. Ya tenemos acá caliente el foamy. Color piel. O durazno. Y lo que hacemos es que forramos solamente media bolita. Hasta aquí llegamos. Estiramos. Estiramos. Que no nos van a quedar como esas arruguitas. Así debe quedar. De esta manera debe quedar. Bueno. Yo ya había adelantado unas partecitas. Estas son las alitas. De la mariquita. Entonces vamos a empezar a difuminarlas. Mientras estamos esperando que se seque la carita. O el pegante de la carita. Entonces vamos a difuminar con negro. Este estampado rojo con puntos negros. Lo que hacemos es cargamos. Como ya les había explicado. Y descargamos con el borde de la tapa. Y difuminamos muy suave. Tapamos nuestras pinturas. Siempre que trabajen deben estar tapando las pinturas. Utilizan y tapan. Entonces aquí ya podemos sacar la bolita. En este caso es un poquito más difícil. Porque tenemos que forrar una bola completa. Entonces. Si vemos que de pronto nos falta un poquito de pegante. Volvemos y le aplicamos. Y hacemos presión nuevamente con el. Con la plantilla de MDF. Entonces recuerden. Las plantillas las consiguen según el número de las bolitas de icopor. Cada plantilla viene marcada con su número. Entonces ya sabemos que para la bola número 7. Utilizamos la plantilla 7. Y así sucesivamente. Entonces ya esto se nos secó. Ya está seco. Entonces ahora con el bisturí de punta de lanza. Entonces por la mitad. Vamos a cortar. El excedente. Entonces ya tenemos aquí nuestra media bolita. Aplicamos pegante donde vemos que se ha soltado. Es normal que se suelte. Entonces empezamos a aplicar pegante. Para que después cuando ya tengamos completamente forrada la bolita. No se nos vaya a levantar. Y listo. Entonces ahora vamos a utilizar. La otra. Vamos a forrar la otra media bolita. Y lo vamos a hacer con color negro. Acá está el color negro. Entonces igual calentamos. Si ustedes quieren pueden colocar la plantillita encima. Para que no se demore tanto. Y aplicamos pegante. Mientras se está calentando el foamy. Entonces ya nosotros estamos aplicando el pegante. Y empezamos a colocar acá. Entonces acá si vemos que se nos va a despegar. Aplicamos un poquito, un poquito de silicona. Y hacemos presión. Hacemos un poquito de presión. Mientras tanto, mientras ella se va secando ahí. Entonces nosotros vamos utilizando este moldecito. Que es el de las manitos de la mariquita. Ya saben que siempre utilizamos palito de pincho para marcar. Para que no utilicen por favor lápiz, ni esfero, ni marcador. Porque un proyecto así se ve terrible. Siempre debe ser muy pulidas. Entonces, de un lado y del otro. Si están interesadas en los moldes. Me pueden escribir a mi whatsapp. Y con mucho gusto yo se los puedo facilitar por correo. O para que puedan tener los moldes. Entonces empezamos a cortar. Con el bisturí de punta de lanza. Vamos a hacer esta florecita que tiene acá. Nuestra mariquita. Entonces la vamos a dibujar. Una de las cosas que al principio nos van a ayudar muchísimo. Para soltar la mano. Es hacer nubecitas, flores. Con el bisturí de punta de lanza. Es como cuando empezamos a escribir. Que nos dejaban en letra cursiva. Así vamos soltando la mano. Pero con el bisturí de punta de lanza. Entonces estos consejitos son súper útiles. Para que ustedes vayan perfeccionando cada vez más el corte. Entonces vamos a hacer la florecita. Esto para hacerlo con tijera es un poquito complicado. Entonces por eso siempre les aconsejo que utilicen este bisturí. Entonces si alguna vez aprendimos a escribir. Vamos a aprender a utilizar el bisturí. Entonces empezamos a difuminar también. Y ahora vamos a quitar la plantilla. En este caso no vamos a utilizar el bisturí. Sino que vamos a utilizar tijera. Y vamos por el borde. Vamos por el puro bordecito. Y ahí ya nos quedó bien forradita las dos partes de la cabecita. La idea es que no se vayan a ver espacios blancos de icopó. Sino que quede completamente forrada. Entonces ya tenemos esta parte. Esta parte es la parte de la cabecita de la mariquita. Termoformamos un poquito. Para poderle dar la forma. En base al redondito de la cabeza. Entonces vamos a hacerlo así. Le damos la formita. Con la mano. Y luego utilizamos el pegante. Ya nos va a quedar así. Dobladita. Recuerden que cuando vamos a termoformar. Siempre le damos calor al foamy. Y a la medida que él se vaya enfriando. Entonces esa es la forma que él va a tener siempre. Entonces la idea es que esta partecita de acá nos quede en toda la mitad de la carita de la mariquita. Entonces ya tenemos esta parte de acá pegadita. Así nos debe quedar. Esta parte en el centro. Ya nos quedó aquí la cabecita. Entonces al principio va a ser difícil. Pero yo les aseguro que cada vez que ustedes practiquen van a mejorar. Entonces siempre traten de tener en cuenta los pasos que les estoy dando. Para que no les vaya a quedar diferente. Entonces ya tenemos esta parte de acá. La pegamos bien. Ahora lo que vamos a hacer. Es vamos a termoformar el cuellito que es la flor. Pero la vamos a termoformar al revés. Es decir con la pintura hacia abajo. Así. Mientras vamos termoformando entonces vamos difuminando las manitos. Entonces cargamos la pintura, la tapa de la pintura. Cargamos y descargamos con el borde y difuminamos las manitos. Entonces recuerden es en el borde. Y debemos desvanecer la pintura hacia adentro. No debe quedar como un marcador. Eso también lo van a perfeccionar cada vez que practiquen. Entonces cada vez los proyectos les van a quedar más bonitos. Listo. Ya tenemos acá difuminadas nuestras manitos. Acá le damos bastante calor porque como es el foamy de 5 milímetros. Pues es un poquito más duro de termoformar. Listo. Entonces ya tenemos esa parte de ahí. Presionamos para que nos termoforme más rápido. Y pues la idea es que quede más o menos de esta manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle aquí. Aplicamos silicona. Y vamos a ponerla de esta manera. Termoformamos los bracitos. Eso sí no los podemos dejar mucho tiempo. Porque es un foamy más delgado. Entonces si lo dejamos mucho tiempo se van a quemar. Entonces las que ya han ensayado muchas veces. De pronto alguna vez se les han quemado. Y lo mismo vamos a termoformar las alitas al contrario. Después con la pintura hacia abajo. Para que nos queden como más naturales. Entonces vamos pegando aquí las manitos. De esta manera. Siempre vamos a tener en cuenta que estamos trabajando en contra de donde terminamos. Es decir, ese es el derecho. Pegamos con un poquito de silicona. Así. Nuestras alitas ya están termoformadas. No las vamos a termoformar tampoco tanto. Y ya ya nos deben quedar así. Pegamos las alitas. Está bien así. Así. Aplicamos un poquito de silicona acá en esta puntita. Para que nos queden dobladitas las alitas. Entonces aquí ya tenemos las alitas. Y seguimos con nuestra carita. La carita la vamos a colocar acá. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a maquillarla. Siempre utilizo esta pintura fucsia. Como un fucsia neón. Muy vivo. Para que queden los proyectos también como muy vivos. Entonces utilizamos nuestro tapito para difuminar. Cargamos y descargamos. Y aplicamos un poquito de rubor. En esta parte. Que serían los cacheticos de la mariquita. Aplicamos un poquito acá en el centro. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es que para poderle pintar los ojos. Vamos a utilizar también el palito. Entonces. Yo voy a hacerle la forma del ojito. Con el palito. Lo que les digo no me gusta utilizar ni marcador ni lápiz. Porque después eso se nota que uno utilizó. Eso se ve terrible. Entonces aquí ya están marcados. Utilizamos. Pincel de ojos. Y le damos. La forma con el pincel. Con el color. Pueden utilizar color terracota. O pueden utilizar un café claro. Vamos a redondear los ojos. Redondeamos los ojos. Con este bisturí angular. Entonces. Con este pincel angular. Pincel angular. Lo que hacemos es que difuminamos. Por donde marcamos con el pincel. Para que también nos quede un poquito desvanecido. Con el pincel seco. O un poquito mojado. También lo pueden mojar un poquito. Pero no mucho. Para que no les vaya a correr tanto la pintura. Entonces nos tiene que quedar de esta manera. De esta manera. Utilizamos el blanco. Bueno. Aquí es importante que si van a utilizar. Esta misma pintura para tela. Utilicen. Hagan varias veces. Pasen varias veces el pincel. Porque el foamy. Es una espuma. Y él absorbe muchísima pintura. Entonces pueden utilizar. Y hacer unas tres pasaditas. Con blanco. Para que quede bien pintadito. No solamente con una. Sino que debe ser por lo menos unas tres pasaditas. O a veces cuando el foamy está demasiado poroso. Tiene los poros muy grandes. Entonces debemos utilizar más. Debemos pasar más veces el pincel. Esperar que se seque un poquito. Aquí lo que hicimos fue rellenar. Ya puede ser. Ustedes pueden hacer el tipo de ojos que más les guste. Hay muchos ojos que ustedes pueden mirar. Se pueden guiar por internet. Cómo hacer ojos de animalitos. Y hay muchísimos ojos muy lindos. Entonces ya van el gusto que ustedes tengan. A mí me gustan así redondos. Me parece que son más expresivos. Hay unos que son como en forma de gota de agua. Son muy tiernos. Pero también se ven como un poquito tristes. Entonces definitivamente es como a ustedes les guste. Entonces vamos a utilizar. Vamos a dejar acá un segundito que se seque. Vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a hacerle un moñito. A nuestra mariquita. Un moñito en la parte de la pancita. Para irla decorando mientras tanto. Entonces utilizamos la cinta de tela. La pueden utilizar estampada. Si no quieren utilizar cinta de tela. Pueden hacerla con el mismo foamy. Como ustedes lo quieran hacer. Ya es su creatividad. Yo solamente les estoy dando una guía. Si a ustedes les gusta. Pues la hacen con esta cinta. Entonces. Hacemos un moñito. Y lo colocamos. En la parte de la pancita. De nuestra mariquita. Mientras se va secando la pintura blanca. Entonces. Desen cuenta que siempre estamos. Siempre estamos tratando de. Mientras algo se nos está secando. Pegante o pintura. Estamos siempre utilizando. Estamos siempre haciendo otra cosa. Entonces ya tenemos acá el moñito. Vamos quitando excesos de pegante. En este caso vamos a hacer acá así. Volvemos y nuevamente aplicamos otra capita de blanco. Ya se nos secó un poquito. Entonces aplicamos otra capa. Yo creo que con unas dos o tres que utilicemos ya está suficiente. Listo. Tapamos. Tapamos las pinturas para que las pinturas nos duren mucho más. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo había cortado estos corazones antes. Igual ustedes pueden hacer corazones. Pueden hacer círculos. Pueden hacer flores. Lo que ustedes quieran hacer. Y estos corazones los voy a difuminar. Con un poquito de pintura rojiza, rojo, rojo oscuro. Voy a difuminarlos muy rápidamente para decorar la maceta. Entonces los difuminamos rápido. Y vamos termoformando. Mientras vamos difuminando vamos termoformando. Vamos a decorar la maceta también. Vamos termoformando mientras vamos difuminando los otros. Entonces aquí ya se termoformó uno. La idea es que nos quede con volumen. Si quieren hacer florecitas o si quieren colocar estrellas. O si simplemente lo quieren dejar con el foamy estampado. Ya es como ustedes quieran hacer su proyecto. Entonces esta materita es súper práctica. Porque podemos utilizarla para guardar las colitas. Las colitas de las niñas, aretes, bueno. Cosas pequeñitas las pueden guardar ahí. Entonces siempre tratamos de hacer algo que nos quede sirviendo. Que podamos seguir utilizando. Para no desperdiciar el material. Entonces vamos termoformando las otras. Y estas las vamos a empezar a pegar acá. Entonces empezamos acá. Siempre empezamos en el centro. Luego le dejamos unos centímetros. Hacia la parte de atrás. Y vamos a hacer la nariz. De la mariquita. Lo podemos hacer con un pedacito de foamy. Lo cortamos redondo. Puede ser con la tijera o con el bisturí de punta de lanza. Como quieran. Vamos a hacer un circulito muy pequeñito. Y luego lo termoformamos. Y luego lo termoformamos. Termoformamos. Y mientras se nos seca acá. Vamos a hacer las pestañas de nuestro proyecto. Entonces utilizamos el pincel. Si quieren ustedes pueden adelgazar la pintura un poquito con un poquito de agua. Lo pueden hacer para que el pincel deslice mucho más rápido. Y el trazo sea más delgado. Entonces redondeamos el ojo. Hacemos las pestañas. Mientras se nos va termoformando nuestra naricita. Igual estamos pendientes de que tenemos la naricita en la plancha. Para que no se nos vaya a quemar. Y seguimos delineando el ojito. Hacemos las pestañas. Y de una vez vamos a hacer la boca. Siempre igual. Cuando estoy cortando con el bisturí de punta de lanza. Y estoy decorando con el pincel. Siempre debo apoyarme en la base de la mano. Para que me dé la estabilidad. Aquí ya nos quedó la boquita. Tapamos pintura. Y aquí ya nos quedó termoformada nuestra naricita. Me quedó termoformada. Ahora la vamos a pegar. Pegamos a la nariz. Si se nos llega a manchar de pronto. Entonces podemos limpiar con un trapito. Cuando la pintura esté completamente seca. Bueno, entonces así nos va quedando nuestra carita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado de que no vayan a mancharla. Entonces vamos a quitarle un pedacito. En esta parte de acá. Con el mismo bisturí de riel. Vamos a quitarle un pedacito de foamy. Para que quede un poquito chatico. Para que quede como un poquito plano. Y nos quede también un poquito poroso. El foamy. Porque vamos a utilizar pegante de contacto. Entonces lo pueden utilizar con pegante de contacto. O lo pueden utilizar con pegante con silicona caliente. A mí me gusta pegar estas cabecitas. Siempre con pegante de contacto. Porque esto después de que pega el foamy. Ya no se va a despegar. Es muy difícil que se despegue. Fija súper bien. Entonces aplico pegante acá. En el centro de la flor. Y pegante en la cabecita. Mientras estamos esperando que se nos seque. Entonces con mucho cuidado. Vamos a seguir decorando. Los ojitos. Entonces. Como el color que más les guste. Café. En este caso yo utilicé un verde. Entonces vamos a utilizar el verde. Esto lo vamos a hacer con pincel angular preferiblemente. Y también tenemos que esperar a que se nos seque. Entonces aplicamos unas dos capitas. O tres capitas de verde. Mientras se nos va secando. Con mucho cuidado. Porque tienen. Acuérdense que ya aplicaron pegante. O si quisieron esperar. Pues muchísimo mejor. Yo estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Para alcanzarles a explicar todo el proceso. Entonces debemos esperar que se nos seque un poquito. Acá en toda la puntica de la cabecita. En todo el centro de la cabecita. Vamos a. Con el mismo palo de pincho. Vamos a abrirle un huequito. Para. Colocarle las antenitas. Las antenitas. Es un. Medio chelín. O limpia pipas. Entonces lo que hacemos. Lo doblamos por la mitad. Le hacemos acá como una especie de. Tornillito. Aplicamos un poquito de silicona. En ese huequito que hicimos. Y por acá metemos las antenitas. Ya no se nos van a salir de ahí. Porque tienen pegante. Entonces doblamos un poquito. Estas antenitas como nos guste. Dobladitas así. Y vamos a hacer dos corazoncitos. O dos bolitas. Lo que ustedes quieran hacer. Para las puntas de esas antenitas. Puede ser con rojo. Vamos a utilizar un pedacito de rojo. Vamos a hacer acá. Dos corazoncitos. Como lo tenemos en la muestra. Dos corazones pequeños. Los corazoncitos también nos van a ayudar mucho. Para soltar la mano. Al principio los corazoncitos. Nos van a quedar. Una parte más grande que la otra. Pero la idea es que. Ensayen. Ensayen. Practiquen muchísimo. Para que cada vez. Mejoren el corte. Acá ya tenemos estos dos corazoncitos. Entonces aplicamos silicona. Los pegamos acá en la punta. Y ya quedaron las antenitas. De la mariquita. Entonces ya aquí se nos sacó un poquito el pegante. Entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a pegar. En todo el centro. La cabecita de la mariquita. Entonces ya ya no se nos va a soltar de ahí. Este es el derecho. Vamos a hacer otro moñito pequeñito. Para decorar la cabecita. Y listo. Ahí ya podemos. Ya si quieren colocarle otra. Decoración adicional. Ahora lo pueden hacer. Hay un foamy en ese momento. Que salió nuevo. Que es como plastilina. Vienen de todos los colores. Entonces yo con un pedacito de blanco. Le hice unos areticos. Pero si ustedes quieren colocarle unas piedritas. O unas perlitas. Lo pueden hacer. O si no le quieren colocar aretes. Igual también se ve bonita. Pues aquí hicimos un moñito pequeñito. Con la cinta. Y le podemos colocar el moñito por acá. Como viene la muestra. Entonces colocamos nuestro moñito. Las antenitas con el chelín. Se pueden darle la forma que nosotros queramos. Entonces bueno. Ya ahí vamos terminando. Entonces lo que vamos a hacer por último. Es colocar el negro. Que es la pupila de los ojos. Vamos a colocarla con negro. Y le damos brillo con un poquito de blanco. Ya al finalizar. Entonces es un proyecto muy fácil de hacer. De pronto lo que es un poquito complicado. Es forrar las bolitas de icopor. Pero. Lo pueden hacer desde que tengan las plantillas. Recuerden que cada plantilla viene marcada con su número. Entonces ya aquí nos quedó. El proyecto. Elaborado. Espero que les guste mucho. Que puedan hacer muchos proyectos parecidos. Igual. Mejores. Muy lindos. Como este. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado muchísimo. Todo lo que hacemos es con mucho cariño. Para que puedan hacer lindos proyectos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!